qué tal el día de hoy vamos a ver un play in muy muy útil aunque confieso es un completo dolor de cabeza porque es un poquito complicado de utilizar pero bueno veamos la utilidad y los beneficios este plugin se llama joas si o joas es yo como quieres llamarle o por último yo aseo castellanizando lo sin ningún problema y lo que va a hacer este plugin es ayudarnos a preparar una entrada o una página o inclusive las descripciones de los productos como para que el buscador el indexador y los bots de google o de cualquier otro buscador en el mercado pueda indexarnos con facilidad esto qué significa significa que este plugin va a aumentar nuestro posicionamiento va a aumentar la visibilidad de nuestras entradas de nuestras páginas y en conjunto de todo el sitio web pasamos a instalarlo como cualquier otro play in y escribimos aquí jos es yo o si yo o seo como quieras llamarle bueno es este de acá el que tiene la y estos tres círculos de diferentes colores ahora más adelante te vas a dar cuenta porque esos colores procedemos a instalarlo vamos 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 instalamos bueno el joas es yo es un poquito pesado son bastantes carpetas y archivos lo que se instalan procedemos a activar y una vez que lo hemos activado una vez que está activado va a aparecer en el lado izquierdo un botón en la cinta de menú llamado seo o si o pero bueno no es tanto estas esta sección o esta zona las que nos va a llamar la atención eso sí aclarando que yo has sido es un plugin es un plugin que tiene parte libre y parte de pago obviamente como la mayoría de play ins que son premium o de pago la el conjunto o el grueso de las funcionalidades están en el formato de pago vale donde vamos a prestar atención a esto o en esto fíjate vamos a irnos a entradas han aparecido tres columnas nuevas acá la primera columna es la columna de puntuación si o en este momento están gris no me indica nada la siguiente es la legibilidad o sea la facilidad de entendimiento no del humano ojo sino del bot principalmente del bot de google y finalmente tenemos los enlaces salientes desde esta entrada a otras entradas o posiblemente a otros sitios web vale para verlo en ejecución nos tenemos que ir al al a la entrada en particular en este caso me voy a la entrada ingreso y vas a notar que en el lado superior derecho aparece el botón de yo sí o bien en este momento me aparecen dos botoncitos al lado de un color no tan aceptado por así decirlo en realidad los botones tendrían que verse de color verde pero no es así y por qué no es así porque tengo problemas en esta entrada de legibilidad y problemas de posicionamiento si tú le das clic acá te va a empezar a indicar cuáles son los problemas que tú tienes dice prueba de legibilidad flash el texto puntúa 45.3 en la prueba lo que se considera difícil de leer ojo cuando digo difícil de leer tenga en cuenta que no es tanto para un humano si tú lo lees tranquilamente lo vas a entender porque el texto está bastante bien dispuesto para que entiendas lo que estás leyendo no pero a la aquí recalcó lo que se refiere es que la legibilidad para los bots no están muy bien definidas dice prueba haciendo frases más cortas utilizando menos palabras difíciles para mejorar la legibilidad ok lo que voy a hacer entonces son algunos saltos de línea para ver si con eso mejoramos un poquito comentó nuevamente esto es algo tedioso es un dolor de cabeza toma su tiempo demora vale aquí bueno da un salto ahora aumentó la puntuación a 45.3 se supone que tiene que superar los los 50 y tantos voy a hacer otro salto de línea por acá bien aquí tengo otro salto de línea aquí voy a dar un salto de línea más vale ya estamos en 46.2 vamos a ver por acá no vamos a poder dar un salto de línea aquí tenemos vamos a tener que dar otros más por acá veamos ya estamos en 47 vamos vamos a ver si por acá a veces se denomina educación a distancia a veces es probable que tengas que volver a replantear todo el texto acá bueno podemos dar un salto de línea aquí la prueba en la actualidad de enseñanza de todo el mundo las primeras escuelas en mediados aquí vamos a darle otro salto es todo un tema no algunos dirán pero ahí se necesita el punto seguido no el punto aparte no pero bueno hay que hacer todo lo posible para que todo esto quede bien produciendo frases más cortas utilizando menos palabras difíciles bueno yo estoy en 47.8 hemos subido un poco pero todavía estamos en desventaja vamos a ver lo que permite vamos a colocar otra línea por acá vamos a crear un punto aparte acá y crear otra línea adicional es todo un tema no vale ya estamos en 48.5 hemos mejorado un poquito más este además vamos a ponerle así destrezas papel mucho más activo vamos a quitarle esos además reducir gastos de materiales como estamos estamos en 49.1 estamos mejorando bastante muchos casos cuenta con profesionales expertos circunstancias no pueden tener enseñanza prevencia el alumno el alumnado no depende a ver falta de interacción muchos estudiantes valoran negativamente a ver aquí podemos poner otro la autodisciplina seguimos con 49.1 vamos otra vez nuevamente al inicio escuela en línea puede aglutinar forse pero todo realizado a todo el internet acá coma pero todo realizado a través de internet además la interacción las primeras escuelas virtuales fueron de australia nueva zelanda américa del norte reino unido acá vamos a crear un punto aparte la verdad que no estoy muy de acuerdo pero todo sea por el posicionamiento 49.7 hemos avanzado el desarrollo consolidado una utilización se denomina acá es importante tener un lms un gran en la misma manera insiste en el moodle el más usado bueno moodle es nombre propio tiene que ir con mayúscula dada su fe lo ideal este aunque lo vamos a convertir en un punto aparte un salto listo ya estamos en 50 uff por fin ya superamos los 50 ya se puso carita verde el puntito verde ya está hasta aquí actualizamos muy bien bueno ya tenemos el análisis de elegibilidad ahora vamos al tema de deseo deseo tenemos tres problemas acá enlaces salientes no hay ningún enlace saliente en esta página añade alguno bueno vamos a añadir uno abajo por si le interesa y vamos a poner acá un hipervínculo ese hipervínculo que sea un tema un tema un tema de la educación avanza la educación a distancia ok que sea por si le interesa avanza la educación a distancia en perú actualizamos veamos lo consideró enlace saliente no parece que no lo ha considerado enlace saliente eh vamos a colocar uno más vamos a colocar un enlace saliente más tema de educación vamos a ponerle este acerca de ella vamos a ver actualizamos vale ya tengo enlaces salientes pero parece que no me lo identifica vamos a darle un tiempito vámonos a la longitud de la frase clave nos ha establecido una frase clave objetivo normalmente la frase clave objetivo puede ser el título puedes apoyarte del título para esa frase clave lo que voy a hacer es copiar y ahora me voy abajo 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 y donde dice acá frase clave objetivo en esta sección que dice yo sí o voy a colocar también el título bien ya tengo la frase clave objetivo ahora me salen caramba cinco problemas yo no tengo tres sino cinco que habrá pasado frase clave en la introducción por eso te decía esto es un dolor de cabeza frase clave en la introducción entonces me pide ajá que ponga la frase clave en la introducción voy a ponerle así dos puntos ya está la frase clave en la introducción ok ya solucionó el problema densidad de la frase clave la frase clave objetivo se ha encontrado una vez eso es menos que el mínimo recomendado de dos veces entonces vamos a ponerlo acá nuevamente dos puntos bien ya tengo tres problemas únicamente longitud de la meta de descripción no se ha especificado ninguna meta de descripción los motores de búsqueda mostrarán en su lugar texto de la página ajá bien vamos a la parte de abajo bien esta zona donde dice legibilidad no perdón CEO donde está la meta añadir frase clave esto es de parte del premium contenido esencial avanzado vaya se solucionó ese problema ya lo tengo la frase clave la frase clave en el título y frase clave en la introducción ya lo tenemos ahora me aparecen otros problemas wow la legibilidad nuevamente está fallando ya te dije antes el dolor de cabeza me sigue doliendo ya de hecho me está doliendo muchísimo enlace saliente ah ok ya sé dónde está mi falla acá este aquí lo que he hecho es colocar enlaces internos vamos a poner una página que yo manejo se llama probike perú es una página de contenido deportivo y vamos a cambiarle el hipervínculo no es no es este es www.probike.peru.com eso sí es un enlace saliente vale ya se solucionó el problema del enlace saliente ahora longitud de la metadescripción no se ha especificado ninguna metadescripción está continuando aquí está vale longitud de la metadescripción está aquí en este botón editar snippet aquí donde dice metadescripción coloca nuevamente ahí tu texto pero vamos a colocar además un texto adicional no es necesario que escribas algo en particular basta y sobra que copies parte de lo que hay aquí lo que se inventó en el tapete veamos si eso es suficiente te pide un mínimo de texto así que vamos a evaluar si eso es posible ok me parece que sí me parece que sí ya lo lo tomé en cuenta lo considero déjame ver en otra vez en principalmente en línea ok cerramos actualizamos hasta el momento seguimos seguimos observamos qué más tenemos en el Joe CEO qué más nos tiene bueno ya está verde el CEO pero caramba la elegibilidad volvió a fallar cuál es el problema prueba de elegibilidad 50.8 prueba haciendo frases más cortas para la elegibilidad ahora me pide frases más cortas nuevamente mira ya habíamos operado eso pero me pide nuevamente que ponga frases más cortas entidad vamos a poner acá un salto de línea Moodle es actualmente el LMS más usado dada su facilidad de uso e instalación ok estoy 51.6 sigo con el problema vamos a ver esto da lugar vamos a dar un salto de línea aquí esto da lugar da lugar estoy en 52.2 pero todavía me sigue apuntando color naranja ah un momentito verde verde ya estoy ya estoy ya estoy listo cumplí cumplí ya están los dos verdes ahora vamos a ver si en el panel ajá perfecto ya están los dos verdes salimos del problema es algo muy tedioso es algo que te va a hacer doler la cabeza vas a perder el control vas a querer tirar la toalla pero paciencia paciencia porque esto es positivo te va a ayudar a posicionarte de manera efectiva por favor hazlo yo sé que te va a tomar mucho tiempo pero de verdad que sí el posicionamiento y la facilidad con que tu sitio web y tus páginas y tus entradas son fácilmente halladas funciona y mejora considerablemente con este plugin hazlo así te duele la cabeza